Irá, 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 ir Mmm, ay, a veces Mmm, ay, a veces Quise brillar tanto que apague la luz de mis hermanos Ay, a veces He cabalgado a caballo asesinando a Cristiano Ay, a veces He sido un hijo rebelde, egoísta y prepotente Ay, a veces Quise brillar tanto que apague la luz de mis hermanos Ay, a veces He cabalgado a caballo asesinando a Cristiano Ay, a veces He sido un hijo rebelde, egoísta y prepotente Me arrepiento Me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento Y para que tú perdones mis pecados Me voy a poner debajo del madero Me voy a poner debajo del madero Y tu sangre que aún sigue salpicando De la cabeza lo que me limpia entero Mmm, ay, a veces Me arrepiento Y para que tú perdones mis pecados Me voy a poner debajo del madero Y tu sangre que aún sigue salpicando De la cabeza lo que me limpia entero Mmm, ay, a veces Mmm, ay, a veces Ay, a veces Como Judas te bendío Como Pedro te negó Ay, a veces He abandonado como te hicieron en el Calvario Ay, a veces He sido un envanecido En mi Dios soy mala gente Ay, a veces Ay, a veces Como Judas te bendío Como Pedro te negó Ay, a veces He abandonado como te hicieron en el Calvario Ay, a veces He sido un envanecido En mi Dios soy mala gente Me arrepiento Me arrepiento Me arrepiento Me arrepiento Y para que tú perdones mis pecados Me voy a poner debajo del madero Y tu sangre que aún sigue salpicando De la cabeza lo que me limpia entero Me arrepiento Me arrepiento Y para que tú perdones mis pecados Me voy a poner debajo del madero Y tu sangre que aún sigue salpicando De la cabeza lo que me limpia entero Y tu sangre que aún sigue salpicando 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 Me arrepiento